Trabaja duro, diviértete y haz historia. Es el lema del segundo marketplace más grande del mundo y de México. Entrar en él es más fácil de lo que imaginas. Si lo haces, puedes entrar a un mercado enorme y lograr que te compren tanto en México como en otros países. Amazon, uno de los marketplaces más grandes a nivel global, inició en 1994, cuando su fundador Jeff Bezos, desde el garage de su casa, decidió abrir un e-commerce enfocado en la venta de libros. Para 1997, Amazon ya tenía una valoración de 300 millones de dólares. A partir de este momento, con el paso de los años, la compañía empezó a añadir otros productos como música, ropa, joyería, electrónica y otras categorías, hasta tener un catálogo de miles de productos. De acuerdo con información de SimilarWeb, el sitio de Amazon.com recibe 2.7 mil millones de búsquedas, convirtiéndolo en el noveno sitio más visitado en todo el mundo. En el 2018, Amazon generó 234 mil millones de dólares en ventas y actualmente tiene más de 300 millones de usuarios activos en más de 180 países. Amazon tiene tiendas oficiales en Estados Unidos, Reunido, Alemania, Francia, Italia, Canadá, México, España, Japón, China y en la India. Sin embargo, se pueden realizar y enviar compras a cualquier país del mundo, excepto a 7 países. En este Marketplace, puedes vender cualquiera de tus productos, pues cuenta con una amplia gama de categorías y subcategorías, que van desde alimentos y bebidas, electrónica, hogar, herramientas, hasta productos hechos a mano. Si quieres conocer las categorías, subcategorías completas, te invito a acceder al link que aparece ahorita en tu pantalla. Antes de empezar a vender aquí, es importante que consideres que debes de tener la documentación requerida, la cual es el nombre, el titular de la cuenta, información de contacto, RFC con información de la empresa, identificación oficial de un representante de la empresa, contar con una tarjeta de crédito o débito, con información de facturación válida y un estado de cuenta reciente. Nada más. Además de esto, deberás asegurarte de que los productos que vas a vender sean totalmente nuevos, que pertenezcan a alguna de las categorías de Amazon y que cuenten con código de barras. Después de tener la documentación que te solicitan, podrás crear tu cuenta y empezar a subir tus productos a la plataforma. Para empezar a vender en Amazon, es necesario cubrir una cuota de 600 pesos mensuales, con lo cual tendrás la oportunidad de vender en Amazon México, Estados Unidos y Canadá. Además de esto, una comisión que varía de la categoría en la que vendas, las cuales van desde el 8 hasta el 20%. Las categorías más populares o con mayor número de ventas en Amazon son electrónica, seguida de ropa, zapatos y joyas. Vender en el segundo marketplace más grande del mundo es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Así que no esperes más y abre tu cuenta en Amazon o bien si quieres conocer otros sitios en los que puedes empezar a vender en línea, te invito a descargar nuestra guía gratuita de plataformas de e-commerce.